Hola, hoy en el curso de Aprende a hacer puntos paso a paso, os enseño a hacer estas calcetas. Mirad que bonita queda, ya aprendemos a hacer el pie. Yo voy indicando los pasos para que vayáis aprendiendo a hacer ya como se hace un calcetín o una calceta. Bueno, pues quedaros conmigo que os enseño como se hace. He puesto 48 puntos, mirad, aquí he hecho con 48 puntos de la lana del grosor de número 4, he hecho canales. Esto lo veis en la segunda clase de Aprende a hacer puntos paso a paso. Pues hay un punto del derecho, uno del revés, uno del derecho y uno del revés. Y a la siguiente vuelta, el que viene del derecho del derecho y el que viene del revés del revés. Esto os lo enseño en la segunda clase y este también, donde os explico varios puntos de canales. Aquí son dos y dos. Y esto es un pasacintas. Bueno, pues hay 8 centímetros del punto delástico de canales de uno y uno. El pasacintas y después tenemos aquí la longitud que queremos nuestra calceta. Para saber la longitud que queremos, os la tenéis que medir por debajo del hueso del tobillo. Esa será la medida de vuestra calceta. Y ahora os voy a decir cómo he hecho el pasacintas. Mira, os lo voy a enseñar así con este molde, pero para que lo vayas a ver enseguida. He simulado que he hecho aquí el punto de canales. Pues esto es muy fácil. Se hacen dos puntos juntos del revés y paso hebra. Hago dos puntos juntos del revés, paso hebra. Es muy sencillo. Se juntan dos puntos, paso hebra. Dos puntos juntos y hebra. Y ahora voy a hacer una pasada. Aquí no se pasa hebra, ya acaba así. Y ahora voy a hacer una pasada todo del revés. Entonces, fijaros qué fácil es. Qué rápido es hacer el pasacintas. Ahora este punto lo hago como si fuese un punto normal la hebra. Como si fuese un punto normal. Es facilísimo, ¿veis? No tiene nada hacer el pasacintas. Esto queda muy bonito. Y ya habéis visto qué bonita queda la calceta. Pues mirad, aquí tenemos el pasacintas. Bueno, pues una vez he hecho nuestra longitud de calceta, todo el largo que queremos, yo he cogido la mitad de los puntos. He distribuido la labor a la mitad. Aquí voy a hacer el talón. He hecho una pasada del revés. Y voy a empezar con el talón. Estos puntos quedarán a la espera. Se quedarán sin trabajar. Pues mirad, el talón es muy fácil. Como he hecho el punto del revés, la pasada, ahora vamos con el derecho. Y aquí hago dos puntos juntos. Dos puntos juntos del derecho. Continúo. Y hago toda la pasada del derecho. El talón, vaya a ver que es súper sencillo de hacer. Y esto va a servir para cualquier calcetín que os guste. De bebé, para niño, para niña, de algodón, de lana, si queréis, una buena calceta para la nieve. Pues es muy fácil. El talón es una cosa que mucha gente me pregunta, porque no saben hacerla, pero es muy fácil. Y la punta también. Así que para cualquier calcetá, de disfraz, de nazareno. Bueno, pues ahora nos toca hacer la pasada del revés. Y volvemos a hacer lo mismo. Al principio menguamos dos. Hacemos dos puntos juntos. Del revés. Esto lo vamos a hacer hasta que menguemos seis puntos a cada lado. Como veis, es sencillísimo. Hago mi pasada normal. Y lo único, que al empezar la fila, pues hay que menguar dos. Y lo haremos seis veces a cada lado. Me estáis viendo que es muy fácil. Lo voy a hacer una vez más. Hago toda mi pasada. ¿Veis? Estos puntos han quedado en espera. Estos no los tocamos. Y ahora, al llegar aquí, damos nuestra vuelta. Nos toca hacer la labor del derecho. Pues otra vez hacemos lo mismo. Dos puntos juntos. ¿Veis? Y otra vez mi pasada del derecho. Como he comentado, estos son seis veces. ¿Eh? Lo veis aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Para que veáis bien cómo está el talón. Bueno, pues, yo voy a menguar todos mis puntos y continuamos cómo se hace la vuelta. Ya menguados todos los puntos, estos continúan en espera, vamos a hacer la vuelta del talón. Esta vuelta. Veréis, es muy fácil. Vamos a coger este punto de ahí. Contamos dos y cogemos la hebra. Y ahora, este lo vamos a hacer juntos. ¿Veis? Lo cojo con el otro y lo hago juntos. Bueno, pues, ya hemos cogido un punto de abajo. Vamos a ir haciendo todo el tiempo lo mismo. aquí llego al final, igual que antes. Antes íbamos menguando y ahora vamos cogiendo un punto de abajo. Bueno, ahí está. Ahora voy a coger, ¿ves? Este no, el siguiente. Ahí va. Y ahora lo hago los dos juntos. mirad. Hago mis dos puntos juntos. Continúo. Esto lo vamos a hacer todo el tiempo para ir haciendo la cazoleta del talón. Que es sencillísima. Es algo que todas lo vemos dificilísimo y ya veis lo fácil que es. Bueno, pues, damos la vuelta. Ahora, hacemos lo mismo. Mirad. ¿Ves? Este punto nos cogemos el siguiente. Y lo hacemos los dos juntos. Ahí va. Vamos cogiendo un punto de abajo y así vamos dándole la vuelta. Y haciendo la cazoleta de nuestro talón. Así que ya vamos a poder hacer todo lo que nos guste. No vamos a tener freno. Bueno, aquí cogemos este. Y hago los dos juntos. ¿Ves? Muy fácil. Yo os he mostrado un modelo de calceta, pero vosotras podéis haceros el que os guste. Una vez que ya sabéis hacer el pie, no hay nada que se os resista. Cualquier modelo lo tenéis facilísimo. Bueno, pues, esto es todo el tiempo lo mismo. Así que, uy, se resiste. Se resiste. Bueno, pues, llegamos aquí. Hacemos estos dos juntos. Como veis, es muy fácil. Es sencillísimo hacer un talón y la punta veréis que todavía más fácil. bueno, esto es lo más difícil de la calceta. Pues, miren, cómo va ya cogiendo forma, ¿eh? Bueno, pues, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Tengo que llegar aquí, al final, con mis vueltas repitiendo lo mismo. Pues, yo continúo y os muestro cómo se hace el pie. Bueno, pues, aquí tenemos ya terminada nuestra cafelita del talón. ¿Veis? Pues, hemos llegado aquí y ahora empezamos a hacer el pie. Vamos a hacer la longitud de nuestro pie para después hacer la punta. Bueno, pues, ahora es muy fácil. Ya he hecho todo. He cogido todos los puntos como habéis visto. Creo que es sencillito y que os va a resultar fácil. Bueno, pues, llegado aquí, ahora yo hago los puntos como se presentan. Estos me vienen del revés, pues yo sigo con mi canalé. Como veis, aquí sigo con mi canalé. Y voy a dar, lo tengo que hacer todo recto, estos puntos que estaban en espera, y ahora ya los cogemos. Hemos acabado nuestro talón y ahora empezamos a hacer el pie. Estoy un poco ronca del constipado, pero yo creo que se me entiende bien. Es que no puedo evitarlo. Bueno, pues, como veis, es sencillito y aquí pues nada más que continuamos nuestros canales. Ahora, la siguiente vuelta, pues, yo haré lo mismo, hago mis puntos de canales, pero, como veis, aquí haré un punto liso, lo que es la planta del pie, con punto liso. Entonces, voy a continuar mi punto liso y mi canalé. Los puntos los vamos a hacer como se presentan. Voy a medir mi longitud desde el talón hasta los dedos y cuando lleguemos a la punta os voy a enseñar cómo se hace. Voy a hacer la longitud de mi pie y ahora vosotras podéis darle al pause mientras hacéis vuestro pie y después continuáis y le dais otra vez al play para hacer la puntita. Pues, nos vemos. Bueno, he hecho ya la longitud de mi pie. Al empezar a hacer ya la punta empiezo con punto liso. Cuando empiezo con punto liso hago un punto, dos puntos juntos, todo seguido y al llegar aquí otros dos puntos juntos y todo seguido. Os lo voy a enseñar. Y esto lo hacemos cuatro veces. ¿Eh? Mirad. Hago un punto del derecho, dos puntos juntos, esto lo hacemos en la filita del derecho. Dos puntos juntos. Bueno, pues ahora seguimos haciendo nuestro punto del derecho y solo menguaremos cuando lleguemos a la planta del pie. La costura del calcetín como veis va en el interior de la pierna por dentro con lo cual tenemos que hacer nuestras dos calcetas que nuestra costura quede en el centro. Aquí están ya los dos puntos últimos del frontal. Pues estos dos los hago también juntos. ¿Eh? Ahí vuelvo a menguar y aquí la planta la hago seguida. Sin ningún problema. ¿Veis? Ya he menguado tres puntos. Tres veces. Así que ya solo me queda menguar una vez. que vuelvo a repetir lo mismo. Ahora, como estamos haciendo punto liso nos queda la pasada del revés. Esta pasada se hace seguida del revés. Aquí no se mengúa nada. Solo menguamos cuando vamos por el derecho. y una vez hecho esto pues se cierran los puntos y ya está. Cosemos nuestra calceta metemos nuestro cordoncito por el pasacinte y ponemos nuestro pompón en la punta y nuestra calceta queda acabada. y veis que es facilito. Si os quedan dudas me lo ponéis en comentarios que yo os voy a responder con el fin de que no haya ningún problema y podáis haceros vuestras calcetas sin dudas y adelante. Si veis que esto es largo pues le vais dando al pause y vais haciendo vosotras los pasitos cuando ya haya llegado y luego lo ponéis en el play o play. Bueno, pues ahora lo mismo. hago un punto dos juntos aquí es donde menguamos cuando estamos por el derecho dos puntitos juntos ahí vamos ya estamos hechas las campeonas con nuestro curso de puntos y nos vamos a hacer todo tipo de complementos ya verás que guapas vamos a ir todas. Estas chicas jóvenes que se han suscrito al canal con muchas ganas de aprender pues voy a poner cositas para vosotras y para las que tenemos hijas también en esta edad bueno pues aquí están ya otra vez bueno es este vale los dos últimos puntos pues los cojo juntos ahí va y otra vez hacia adelante pues ya solo me queda hacer la última pasada y cerrar y cerrar todos todos los puntos sin ningún problema ya coser mi calceta como he dicho ponerle el cordón por el pasacinta si no sabéis hacer cordones en mi tutorial tenéis como en un vídeo donde pone cómo hacer un cinturón con cordones ahí os enseño hacer cordones y veréis que con la misma lana lo podéis hacer y es facilísimo esto en el caso de que no sepáis hacerlo o que queráis ponerle cordón y que no queráis poner otra cosa o lo mismo no queréis poner nada y hacerla toda lisa bueno pues estos son sugerencias que yo hago y vosotras pues para que tengáis recursos bueno pues ya estoy acabando y ahora ya tengo mis cuatro puntos menguados a cada lado y ya solo me queda cerrar ahora os voy a enseñar cómo se cierran y listo vaya a ver cómo quedan aquí mis cuatro puntos menguados ahora para cerrar es muy sencillo yo hago este punto hago el siguiente y este lo paso por encima que fácil este pasa por encima es así de sencillo bueno pues así voy a continuar y voy a cerrar todos mis puntos una vez hecho esto ya me queda coser la costura esta costura cerrarla todo por aquí como va esta calceta aquí se cose todo de la punta ¿veis? todo cosemos hasta llegar aquí la costura me queda en el interior por dentro de la pierna la parte interior de las piernas la otra costura me quedará igual por lo que al hacer la labor un talón quedará aquí a la parte derecha y el otro a la parte izquierda y así veis la costura aún así veis que tampoco es que se vea pero bueno si queda en la parte interna de la pierna pues queda más bonita y mi pompón pues mira qué bonito aquí tengo ya el otro pompón preparado y cuando ya lo meta por la calceta haría el otro pompón pues muchas gracias por seguirme si os han quedado dudas me lo comentáis y muchos besos nos vemos en el siguiente